en repudio al intento de expropiación del gobierno nacional, porque creemos que no es la forma, creemos que no es la forma porque hay muchas empresas que están en la misma situación, incluso hasta años pasados, y me parece que no es la forma, tiene que ser la justicia la que tiene que intervenir y la que tiene que decir qué es lo que realmente pasó, porque la gente quiere saber qué pasó, porque son cosas, cuando una empresa de esa magnitud cae en semejante desfalco porque algo pasó, y yo creo que si interviene el Estado hay cosas que no se van a saber, y me parece que no es la forma, no es la forma institucional, no nos parece a nosotros y a toda la Cámara de Productores de la provincia de Córdoba que están más o menos en la misma posición que la nuestra. Sergio, bueno, usted tiene en conocimiento que alguna empresa de Córdoba, o por lo menos del sur, o de la zona de Vicuña Maquena, haya sido perjudicada, digamos, que sean acreedores precisamente de esta empresa. La mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas de la provincia de Córdoba trabajaban con Vicentín y son acreedores de esta empresa. De Maquena hay varias. Es decir, de alguna manera va a haber una actividad este día sábado. Sí, nosotros posiblemente invitemos a los productores, si se hace algo en Río Cuarto, a llegarse a la sociedad de Río Cuarto. Sí, sí. Sí, esa es más o menos la idea que hablamos con la comisión, los que charlamos un poquito con la comisión, esa es la idea. Por el tema de organizaciones, no nos olvidemos que estamos en un momento complicado del país. Sí, sí. Esto, lo de la pandemia, no es joda, hablando en criollo. Sí. Estamos viendo lo que pasó en Buenos Aires, que cuando tiene un poquito libertad, ahora está un poquito más complicado. O sea que es el momento de cuidarnos. Y esa es la idea. Pero sin dejar de apoyar eso. Eso lo estamos haciendo por medios institucionales, apoyando a las entidades para que, en lo que están haciendo ellos, se han reunido con la Cámara de Empresarios, ahora se van a reunir en el día de hoy con los diputados del Schiaretti para tratar que no apoyen la medida esa. Me parece que es una medida confiscatoria y no es el momento tampoco. Yo creo que un gobierno, en el momento que se encuentra ahora, con todo el problema que tenemos, no es el momento de salir a intervenir, porque tenemos muchas empresas con problemas gravísimos en la Argentina y vamos a tener más todavía, porque esto sigue, esto no terminó todavía y no sabemos cuándo va a terminar. Así que nos parece que no es el momento. Sergio, es decir que de alguna manera no es un apoyo hacia Vicentín, sino un pedido de esclarecimiento del tema, digamos. No, 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 yo no apoyo a Vicentín, no, yo quiero que se sepa qué pasó con Vicentín. Yo no apoyo a Vicentín, no. Yo quiero que se sepa lo que pasó con Vicentín y lo que pasó el año pasado. Tuvimos varias empresas que tuvieron problemas, dicho de cual, una nos perjudicó a nosotros personalmente y yo quiero que se sepa qué pasa. ¿Por qué? Porque la verdad que no, son números majestuosos y vos lo entendés como una agroexportadora le puede, se puede, yo para mí hay otro problema. Claro, ¿cómo puede ser que se pueda fundir teniendo en cuenta que es, digamos, las empresas, digamos, de donde hoy se está trabajando pese a la cuarentena, ¿no? Sí, no, no, aparte eso viene de antes, no sé, no sé lo que han hecho, la verdad que no, desconozco, pero por ahí puede ser que van los manajos o, bueno, que no se hayan llevado la plata, son esas cosas que uno por ahí piensa. Exactamente. Sergio, bueno, aprovechando esta oportunidad, bueno, ¿cómo se vienen trabajando de la sociedad rural teniendo en cuenta, bueno, como usted decía recién, que hay un parate por este aislamiento y esta situación que está afectando al país? Bueno, nosotros, bueno, la parte nuestra que es el tema de vacunación se realizó en forma casi normal y, bueno, como vos sabrás, junto con el municipio salimos a pedir colaboración de la gente para la adquisición de unidad de traslado o una ambulancia y, bueno, con muy buenos logros y estamos apoyando un poquito a bomberos y un poco al hospital en lo que podemos con todo, todo con donación de la gente, de productores de la zona y, bueno, vos más o menos ya estás entregado. Sí, 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 sí. ¿Hubo interés en aquel momento de productores de poder aposar o fueron muy pocos los que aposaron para, bueno, entregar el dinero que en definitivo ustedes después entregaron al municipio? No, no, no. Fueron bastante productores. La mayoría son productores y comercios y gente también hay gente de la comunidad. Bueno, porque se hicieron dos cuentas, una del municipio que yo realmente en el municipio no sé quiénes aportaron. En la cuenta nuestra la mayoría fueron productores. Bueno, Sergio, le agradezco el contacto y, bueno, ante cualquier información ténganos al tanto para ir informando si va a haber alguna movilización. Yo tengo entendido que hoy en la Google S es muy posible que suban a la ruta. No sé si aquí está pensado eso, pero, bueno, va a haber movilizaciones en todo el país. Sí, sí, lo sé. Eso lo estoy viendo, lo están mandando el grupo de Cartes y nos están mandando todas las ciudades que realizan movilización. Nosotros por el momento teníamos pensado eso, pero, bueno, cualquier información te la paso. Y te voy a pasar también un comunicado que largó a ser todas las entidades que adhirieron al pedido a la gobernación de Córdoba y a los diputados para que no apoyen la medida. Eso me llegó esta mañana. Gracias.